Muy buenas caballeros y caballeras, soy Adrián, estamos en Entre Bocadillos y vamos a hablar de cómics En el vídeo de hoy me gustaría compartir con vosotros las últimas compras de algún cómic, manga y algún fanzine que he estado realizando estas últimas semanas Algunas de ellas ya las habréis visto tanto por aquí como por el Instagram, pero otras no, así que vamos a ver un poco todas Vamos a empezar un poco con el de cómic americano y en esta ocasión solo tengo tres, pero vaya tres Para empezar tenemos este Batman y Catwoman, ya habéis visto que he hecho la reseña por Instagram Pero así resumiendo, por si no lo habéis leído, es un cómic que me ha gustado, me ha parecido un tanto confuso porque maneja tres hilos temporales Pero la verdad es que me ha resultado curioso y presenta una premisa interesante Para continuar tenemos el número 7 de Strange Adventure, me está gustando, dentro de poco ya lo veréis por Instagram y por aquí Puesto que me parece una buena historia y me está resultando entretenida Y para finalizar el número 104 de Batman, la verdad es que esta etapa o mini etapa, no sé muy bien como llamarlo Me está resultando muy interesante también y me está gustando bastante tanto la trama como los personajes nuevos que están apareciendo Bueno, pues después le voy a ver un poco el cómic americano, vamos un poco a los fanzines Y en este caso tengo por ejemplo estos dos El Zero y el Mariano LSD, la verdad es que el nombre es muy curioso De Red Gerseli, no les he leído aún y la verdad es que les tengo muchas ganas Puesto que lo que les vi por encima en la tienda me resultaron muy llamativos y la verdad es que divertidos Al menos es la pinta que tiene, pronto les veréis Y este de aquí ya lo habéis visto tanto por Instagram como por aquí Y la verdad, vuelvo a recomendarle 100%, es una obra increíble, te ríes y te hace reflexionar muchísimo Este de Cómo hacer un cómic sin internet ni puta idea, Javier Marquina y Rosa Codina Lo digo otra vez, comprarle que os va a divertir bastante Y pasamos ahora un poco a la editorial de Carras Comics En esta ocasión tengo dos y media, podríamos decirlo así Y el primero de todos es Tasmagoria Tiene una premisa muy interesante y el dibujo que he visto por internet todavía le he todo sin abrir Me ha resultado muy atractivo, así que muy poco le vais a ver tanto por Instagram como seguramente por aquí Y continuamos con la reedición del Bosque de los Suicidas Es una obra que tenía pendiente el de hace mucho, no la encontraba la original Y aprovechando que la habían vuelto a reeditar y me hice con la copia Y con la obra anterior me vino pues cuento el del Bosque de los Suicidas Que lo mismo, tiene una pinta impresionante Y seguimos para Bingo con el Torres Y aquí tenemos Galdós y la miseria También la habéis visto por Instagram, pronto la veréis por aquí Me ha resultado una obra increíble, un buen homenaje a Galdós Y hace una cosa muy difícil Que es convertir al propio Galdós en un personaje que podría ser de sus obras Y es una cosa muy difícil, es un bonito homenaje en el centenario de su muerte Así que dale una oportunidad Bueno, y ahora toca pues dos de las obras Que me hacen muchísima ilusión que por fin hayan llegado aquí a España Voy haciendo un poco spoiler ya de lo que viene Que son mis queridas Tortugas Ninja Tanto la serie original Como la serie actual, digamos Aunque ya no es actual y bueno se han ido publicándose en Estados Unidos La verdad es que las dos las tengo unas ganas tremendas de leerlas Tengo que decir que estas ya las he leído Las tengo en inglés Pero me hacía ilusión tenerlas en este formato en castellano Y la verdad es que si no las conocéis Tanto esta, esta os va a resultar un poco más diosa Si sois de las Tortugas Ninja un poco más actuales Y demás Esta es una obra indie muy oscura Pero la verdad es que si os gusta Os recomiendo empezar por esta 100% Y luego esta pues ya es lo que más conocemos actualmente De las Tortugas Ninja Pero vamos Que si me preguntáis a mí os recomiendo las dos Pero siempre Y seguimos con otra obra impresionante Que es este Regreso al Edén de Paco Roca Me la he leído, la habéis visto por Instagram Y tengo que decir que me ha fascinado Paco Roca cuando se mete en estos En estos temas Hace un trabajo impresionante En este por haceros un poco resumen Tenemos a una familia valenciana Que tras una mudanza y búsqueda de una foto Nos relatan la vida de esa familia En la Polguerra Civil Española Y la verdad es que es muy bonito Muy impresionante Y te hace pensar sobre lo que tenemos ahora Y con lo que eran felices antes Siguiente Tenemos aquí a García La verdad es que es un cómic Que le tenía muchas ganas de leer Y hasta el otro día Que estaba en viñetas Y me dijo Javi Pero no te ha leído todavía García Digo no Lo tengo ahí pendiente en la lista Y me dijo vamos Te lo tienes que leer Que es una muy buena obra Y digo si ya lo sé Que va a ser buena obra Y al final pues aquí Le tenemos Y vamos a empezar a leerle Espero que no me defraude Que tengo las expectativas Muy altas Y por aquí tenemos Red Rock 7 De Michael Albrecht Es un cómic Que le quería Desde hace mucho tiempo Tuve la oportunidad de cogerle En otras ocasiones Pero siempre se me escapaba O le dejaba pasar ejercida Y ya compraría Hubo una temporada Que ya no le veía Por ningún lado Y aquí ahora le he vuelto a ver A un muy buen precio Y ahora sí que dije Que no le dejaba escapar Y para ir finalizando Nos vamos al país nipón Y voy a enseñaros un poco Las últimas compras de manga Que he estado haciendo Para empezar Tenemos este Chainsaw Man Número 2 La verdad es que es una obra Que me está dejando Un poco frío Ya habéis visto mi reseña Por internet Y va a decir Claro Por internet Claro Por Instagram Y a ver Las escenas de acción Son la hostia Pero en cuanto a Historia y profundidad De esta No Y además hace un par De alusiones en este tomo Que no me han gustado Pero nada Pero en cambio Tenemos esta gran obra Llamada Adolf De Osamu Tezuka Esta nueva edición Que me parece Mucho más cómodo De leer Y tengo que decir Que me ha encantado Esta sí que la he leído Y me ha encantado Y estoy esperando La continuación Un gran punto de vista Un tanto diferente A lo que hemos estado viendo La segunda guerra mundial Y con muchos valores De por medio Esta sí que os la recomiendo 100% Continuamos con Sam and King Todavía no he tenido Oportunidad de leerla Pero me decidí por ella Porque todo lo que he leído De esta obra Por internet Y todo el mundo Que me ha hablado Me ha hablado maravillas De ella Así que espero Que no me defraude Y un poco la veremos Volvemos a la magia Y demás En el manga Con este Jujutsu Kaisen Número 2 Al contrario Que Change of Man Son dos mangas Que se me hacen Muy parecidos Pero a la vez Están diferentes Porque este Me está encantando Tanto los personajes Como la historia Como la acción Todo Está cogiendo una profundidad Y un trasfondo Muy bueno Y la verdad Es que Muy contento De leer este manga Y ya por último Tenemos el final De Vox Y tengo que decir Que me ha encantado Pronto veréis un vídeo Por aquí Puesto que me gustaría Dar mi opinión bien Y un poco analizarle Más profundamente Que por Instagram Tengo que decir Que si os gustan Mangas de misterio Y quizás un poco De terror psicológico Este es vuestro manga Y son restomitos Solo Y muy bueno Y bueno Estas han sido Las últimas novedades Que tengo por casa Espero que os haya gustado No quiero Que se haga muy largo El vídeo Y así Y lo dicho Si tenéis Cualquier duda Con alguna de ellas Podéis preguntarme O visitar mi Instagram Que seguro que tenéis La reseña de ellas Os lo dejo Siempre abajo En la descripción O cualquier duda Que tengáis Podéis preguntarme Tanto en los comentarios Como por mis redes Y poco más Si os ha gustado el vídeo Dadle like Suscribiros Si no estáis suscritos Compartidlo Y sed felices